Una movida realmente importante, mucha gente. El saludo para todos aquellos que se sumaron y que estaban esperando también ver estas imágenes. Ahora vamos a ver la segunda parte de lo que fue esta jornada de Sí a la Paz. Estuvimos también charlando un poquito con la gente, distintos protagonistas que se llegaron hasta el lugar, justamente para decir Sí a la Paz. Estilo Marcelo, Salón Unisex. Ya nos conocés, ya nos elegiste, por eso pensamos en vos. Vení y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte, es tu oportunidad. Si no nos conocés, ¿qué estás esperando? Vení, no te vas a arrepentir. Estilo Marcelo, un estilo, tu estilo. Avenida Roca 1342, El Calafate, teléfono 495-577. Estilo Marcelo, Unisex, todo para vos. Seguimos en esta jornada de Sí a la Paz, vamos a charlar un poquito con la gente. Aquí está Eleonora González Videla, ya la conocemos, que además vino con una bandera muy especial que ahora nos va a contar de qué se trata. Eleonora, muy buen día y felicitaciones por sumarte a esta iniciativa. Felicitaciones a ustedes, buen día, porque esto es una maravilla. Sí, esta bandera es una bandera que nació en el año 1935. A mí me nombraron el Día Mundial del Agua, embajadora de la Paz. Entonces me quise sumar, porque esto es importante, porque en donde esté presente esta bandera, en caso de algún problema mayor, no hablemos de guerra, pero el espacio es preservado, no puede ser, es preservado para la humanidad. Entonces quise sumarme, porque esto ha sido una maravilla. Esta bandera la tenés vos. En realidad. Como embajadora, digo. Claro, se nombra una embajada de paz, que es el taller que yo voy a dar clases de pintura acá en el Calafate. Y la persona que recibe la bandera es embajadora de la paz. Esta bandera está en la base Marambio, lo tiene la Fragata Libertad. Artistas como Alejandro Lerner, el escritor Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Así que son portadores de esta bandera. Por eso yo, cuando la recibí, defendí los glaciares y quiero estar presente acá por ustedes y por nosotros, en realidad. Por todos. Por todos. Diciéndose a la paz. Diciéndose a la paz y, bueno, como embajadora frente a lo que ustedes han propuesto. ¿Qué te motivó a venir hoy acá, a esta mañana? Que en Pascua podría estar con la familia, en la casa y, sin embargo, diciendo presente acá. El sentimiento y el orgullo de ser argentino, más que nada. Y de pensar en la gente que fue y los que quedaron en Malvinas y que no volvieron. Pienso que cada día hay que rendir el homenaje, con los pequeños gestos hay que rendir el homenaje a la gente que quedó allá. Y tenemos que hacer algo. La juventud y los gobernantes que están haciendo algo ahora. Y no dejar pasar ni un día más sin seguir reclamando, pero siempre por la vía pacífica. Por el hecho de la propuesta me pareció muy clara, partiendo de un reclamo de soberanía desde la paz. Eso fue lo que me motivó a llevarlo. O sea, para dejar bien en claro que se puede reclamar soberanía partiendo desde la paz. Y es, además, este lugar, o sea, hacerlo desde este lugar me parece más que simbólico por el hecho de que estamos a pocos kilómetros del campo de hielo, de lo que llaman los hielos continentales, que fue motivo de conflicto de soberanía en algún momento y que fue dirimido también desde la paz. O sea, es posible. Y lo que te motiva es todo lo que hemos vivido desde el 82 hasta esta fecha. Los compañeros nuestros que teníamos en la escuela, que han caído ahí en Malvinas, te motiva que sigamos trabajando a partir de ese día siempre por la construcción de un país mejor y entonces seguimos apoyándonos en esa construcción diaria, en el día a día. Por eso, bueno, uno se suma a esta buena voluntad y en representación de todos los argentinos desde el área que uno ocupa. Mi función es detrás del volante. Así que en mí, yo estimo que están todos los trabajadores del volante representados de cada rincón del país. Y eso creo que es lo magnífico. Porque seguimos haciendo soberanía y seguimos haciendo patria en nuestras 24 horas del servicio de nuestros trabajadores del volante. A través de la democracia seguimos avanzando para mejorar toda una actitud de vida de todo el mundo. Porque diferencias existen en todo el mundo. Pero la democracia es el mejor portador para llegar a buenas resoluciones, para el bien de la humanidad. La idea es que todos coincidan en que por el camino de la paz se puede llegar a este reclamo que lleva tantos años y que hoy encabeza la Presidenta. ¿Crees que es posible? Aspiramos que sí, deseamos que así sea, que el pueblo argentino es pacífico. Y bueno, esta es una demostración más de que queremos eso. Y naturalmente que en este lugar es un símbolo más que importante porque a este lugar, desde la naturaleza, bueno, que es la que tenemos que cuidar y preservar, diciendo que vamos a defender siempre la paz y por supuesto que todo lo que sea de controversia por la vía del diálogo es la única forma que podemos encontrar alguna solución. ¡Suscríbete al canal!